libro de daniel capítulo número 1 verso 3 y 4 el título del sermón 10 veces mejores 10 veces mejores quien puede ser 10 veces mejor alguien dice pues que le gane el doble ya es bastante cierto el doble el triple es mucho pero 10 veces más 10 veces mejores es el tema de esta mañana considerando la lectura bíblica de daniel capítulo 1 verso 3 y 4 y dijo el rey a aspenas jefe de los de los eunucos que trajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos amén verso número 18 conmigo por favor pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con helios y no fueron aliados entre todos helios otros como daniel ananías misael y azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó los alió diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó daniel hasta el año primero del rey siro levantamos nuestras manos y le decimos padre concédenos comprender tu palabra en esta mañana de escuela dominical ayúdanos a guardar en el corazón la palabra tuya señor permítenos señor que el corazón de adolescentes y jóvenes en esta mañana tengan el conocimiento de tu palabra señor para seguir fortaleciendo su vida cristiana amándote señor con todo su corazón y dispuestos para tu obra y quienes requieren señor la visión de tu palabra para emprender un camino de bendición contigo despierta señor sus inquietudes para acercarte a ti señor y recibirte en su corazón como el salvador personal de su vida a nosotros los padres adultos adultos mayores seguir afirmándonos en el dios de la palabra en el dios de la biblia para seguir señor desarrollando vida de fe cristiana en el nombre de jesús amén tomen asiento tengan la bondad es escuela dominical y estamos celebrando un ayuno saque sus agendas por favor su lapicero guarde la fecha de esta escuela dominical el título de esta escuela dominical el expositor la base bíblica alguien dice hay que guardar algunos datos pastor si se le llama escuela dominical donde hay escuela hay educación donde hay educación hay formación y enseñanza y aprendizaje y estamos en un libro de carácter profético pero que además de ser profético guarda relación con la historia universal libro de daniel el nombre de daniel primero mi juez es dios todo aquel que se le llame daniel es un nombre hebreo y ese nombre hebreo daniel o daniela quiere decir mi juez es dios mi juez es javed o jehová es mi juez bonito significado del nombre daniel o de daniela o de daniela en femenino mi juez es dios año en la historia universal el año 586 antes de cristo subraya el nombre de uno de los poderosos que la tierra alcanzó a observar en la historia universal nabucodonosor rey de babilonia babilonia uno de los imperios más importantes del mundo antiguo cuando usted tiene estos datos se suscribe en la realidad y dice yo pienso que la palabra de dios tiene unas unas bases importantes de fe y de esperanza porque tiene palabras muy bonitas esperanzadoras pero la esperanza que nosotros tenemos en esta palabra eterna de la biblia es porque es real esto es historia real nabucodonosor es un poderoso de la tierra no es del pueblo de israel y eso sirve también para que para que desde el mundo secular se pueda decir la biblia es un libro un libro fiel a quien lo inspiró que es dios la biblia presenta realidades de la vida no ficticias no un asunto de historietas o cuentos sino realidades son testimonios reales si a helios le suscitó a nosotros también si helios lograron nosotros también si helios tuvieron dificultades por su fe nosotros también las tenemos pero esto nos anima nos impulsa a seguir manteniendo la fe mucho más en niñez que está en relación del orden de la educación secular en escuelas adolescentes en colegios de educación básica y también nuestros jóvenes en bachillerato y quienes acceden a los centros de altos estudios los colegios dan la oportunidad para darle la base a los bachilleres que elijan universidades y también tecnológicos escuelas incluso militares o de policía que le sirven en este nivel para seguirse instruyendo y educando amén y cuando nuestros jóvenes se involucran con el campo académico secular algunos renuncian a la fe dicen ya no tengo tiempo porque ahora me voy a la universidad y allá ya no tengo tiempo para el culto excusas cuando estabas aquí mismo ya no querías la fe y ahora buscas una excusa para poder partir y que nadie te moleste en ese caminar de lo que te pierdes porque la biblia registra que los que aman a dios seguirán siendo diez veces mejores aleluya hay todo poder en el nombre glorioso de jesús de lo que te pierdes y hablo en términos seculares que es la sociedad en general porque elios no están en israel son llevados desde israel en el 586 desde jerusalén se los llevan aproximadamente mil cuatrocientos kilómetros de distancia eso es muchísimo mil cuatrocientos kilómetros de distancia cerca de setenta días de viaje en caminatas largas desde jerusalén hasta babilonia y cuando llegan allá lo majestuoso de la ciudad de babilonia una ciudad que era en sus conceptos de fe pagana porque ellos creían en el paganismo en la idolatría en el culto a sus ídolos una ciudad resplandeciente con sus edificios que resplandecían con el sol porque sus edificios eran hechos con vidrios cristalizados que eran sus sus ladrillos eran como vidrios cristalizados cocidos sus vidrios y brillaban pero un abucodonosor por darle halagos a su a su esposa que la había traído de extremo oriente entonces algunos dan el dato que era de la india y en la india entonces estaba estaba rodeada elia de árboles de ríos de riachuelos sabe que le dijo si no me haces de abucodonosor un lugar como en donde yo vivía yo no me quedo acá y abucodonosor siendo tan poderoso se inclinó a ella porque la amaba y dijo mi amada me pide que le haga una ciudad como donde ella vivía jardines colgantes árboles si flores silvestres ríos que cruzan por ahí por las calias le transformó la ciudad de Babilonia y la convirtió por eso en una de las bellezas del mundo antiguo fruto de que de su relación con su esposa la ciudad de Babilonia la ciudad importante allá llegaron estos jóvenes escribir por favor Ananías nombre en hebreo que quiere decir Yahvé es lleno de gracia Ananías significa Jehová es lleno de gracia Dios es el que da la gracia eso es Ananías Misael quien como mi Dios que es el ayudador eso significa Misael quien como mi Dios que es el ayudador el que alimenta Amén y Asarías el Señor le ha ayudado Asarías el Señor le ha ayudado es proveedor eso es Asarías y allí tenemos entonces los cuatro nombres y Daniel mi juez es Dios son nombres hebreos pero estos nombres hebreos apenas llegan a Babilonia mire lo que significa esto hay que quitarles el nombre hebreo para borrar su historia cambiarles el nombre para borrar su historia vamos a ponerle entonces dijeron revise por favor capítulo 1 versículo 6 entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Asarías de los hijos de Judá la tribu de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombre puso a Daniel Belsasar sigue escribiendo allí a Daniel que su nombre en hebreo representa mi juez es Jehová le puso Belsasar que quiere decir uno que pertenece a Bel Bel o Marduk es Dios de Babilonia o sea que de de mantener un nombre que representaba mi juez es Jehová le colocaron el nombre Belsasar o sea uno que pertenece al Dios Bel al Dios Marduk y sabe que es Marduk es la representación del paganismo idolátrico de Babilonia listo luego vamos sigamos revisando puso a Daniel Belsasar Ananías Sadrach escriba Sadrach mandato de Acub el iluminado es el sol y la luna Sadrach es representante del Dios de Babilonia sol y luna o sea que un nombre como como Ananías ahora Sadrach para que ya no le digan Ananías que significaba Jehová es lleno de gracia le cambiaron el nombre seguimos por favor Misael Misael que es quien es como mi Dios el que alimenta le colocaron Mesac y Mesac es quien como Acú y Acú es sol quien como el sol y terminamos con el siguiente nombre Azarías le dieron por nombre Abednego escriba lo que significa Abednego servidor de Nebo es Nergal es el siervo desbastador servidor de Nebo Nebo es el Dios de Babilonia y el nombre Abednego significa siervo desbastador ese nombre le pusieron a Azarías jóvenes y señoritas hermanos y hermanas con estos nombres que quería ganar Babilonia Babilonia quería que los jóvenes judíos con los nombres que les llamaban se inclinen ahora por los dioses de Babilonia pero ahí vemos la escuela y la formación que ellos tenía escriba el profesor de Daniel el profesor de Ananías de Misael y de Azarías era el gran profeta Jeremías el profeta lloró el profesor de Helios en territorio de Israel antes que los conquiste en Babilonia en el 586 era el profeta llorón Jeremías era su maestro estos eran cuatro estudiantes de la escuela profética de Jeremías cuando se tiene un buen maestro se tiene buenos discípulos y los discípulos la medida es superar a su maestro ser grandes ser dotados de herramientas que les sirvan para la vida para ellos ahí está Daniel Ananías Misael y Azarías y cuando ellos quedan mirando a la gran ciudad de Babilonia obvio que llama la atención jóvenes llama la atención para los que dejan el bachillerato de sus colegios de provincia de parroquia y si ganan un espacio en las universidades importantes de Ecuador o del mundo lo primero que hacen nuestros muchachos al ir hacia las universidades es sorprenderse por la infraestructura de las grandes universidades se sorprenden con los maestros de la academia y no está por demás decir que les sorprende cuando en las aulas aparecen aquellos que desde concepto materialista en su presentación y faltando al respeto de la fe de cualquiera de nosotros dice quienes crean en sus dioses encomienden a sus dioses porque aquí yo como su maestro no creo en nada y entonces aparecen los maestros del materialismo unos bien asentados en la dialéctica en cuanto por lo menos a una defensa de filosofía o de ideología otros por molestar atentando a la fe de los jóvenes y de las señoritas otros por burlarse de la fe de los creyentes y espantarlos y entre los de las filas sus mismos compañeros se inclinan rápido a posiciones falsas y comienza la burla y entonces se espantan porque dicen ya no estamos en mi casa ya no estamos en mi en mi parroquia en mi provincia ya estoy en la capital ya estoy en otra parte del mundo en una gran universidad sabe los que somos formados en la fe sagrada de la biblia no nos movemos ni aquí ni en ninguna parte del mundo porque la fe en nuestro Dios es la fe consolidada es la fe inquebrantable es la fe que está guardada en el corazón quien tiene alabanzas para el eterno Dios sabemos muy bien quienes hemos logrado pasar por estos escenarios que no nos espantan los edificios como Babilonia no nos llama la atención la idolatría pagana de la Babilonia ni tampoco las actividades que se hacen en estas ciudades importantes del mundo secular que no guardan respeto a la palabra de Dios lo que si sabemos es que nosotros donde estemos tenemos que seguir dando buen testimonio hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesucristo aleluya la base de fe del pensamiento del judaísmo está aquí en este libro de Daniel para ello los israelitas pero la Biblia dice que todo lo que se escribió en la Biblia es para nuestra enseñanza de aquí partimos hacia el Nuevo Testamento y está la fe del cristianismo y en el cristianismo también tenemos fe de que quienes somos formados en el cristianismo no vamos a cambiar nuestra fe vamos a permitirnos que donde el Señor nos lleve a seguir dando buen testimonio y que los que nos quieran probar que nos prueben para que nos hallen diez veces mejores diez veces mejores hay poder en el nombre maravilloso de Jesús cambiar de nombre en la aplicación actual significa que nuestro nombre propio de español o de origen latino o de inglés de donde proviene su raíz de su nombre sea su mismo nombre pero con el cambio de fe si hoy por hoy quien está al frente en este momento es su pastor Eduardo pastor Eduardo el nombre Eduardo es un nombre general secular pero este Eduardo Salas es el pastor pero al enemigo no le gusta Eduardo Salas el pastor porque el pastor representa fe del cristianismo porque el pastor Eduardo representa un siervo que predica de Cristo porque el pastor Eduardo está para renunciar a un sinnúmero de invitaciones obscenas porque el pastor Eduardo no está para ir rumbo hacia las inmoralidades a la mentira y a las cosas negativas el enemigo entonces dice hay que cambiarle el nombre a este y no por otro nombre sino que hay que cambiar Eduardo el mentiroso Eduardo el borracho Eduardo el traicionero Eduardo el que dejó la fe Eduardo el que le gusta la pelea Eduardo el altanero eso es lo que él quiere con mi nombre y con su nombre para que represente que estamos del lado de él pero en esta hora le decimos no cambiaremos nuestro nombre no cambiaremos nuestra fe nos gusta que nos llamen como nos llamen como cristianos que somos nos gusta porque servirle a Dios es lo mejor que tenemos cuando se sienten agradables con el Dios todopoderoso a él sea la gloria la alabanza y la adoración como el Señor trata desde la niñez a Jeremia lo llamó desde el vientre de su madre que bonita forma de llamar a un profeta desde el vientre de la madre esos llamamientos del vientre de la madre vienen también porque hay un llamamiento primero a sus padres el llamamiento de viene desde el vientre de su madre es porque Dios trató con sus padres con papá con mamá y cuando ellos incluso no tenían ni siquiera la posibilidad de convertirse en padres porque el vientre de aquella mujer era hasta estéril en algunos de los casos ellas decían como Ana si yo me convirtiera en una madre voy a dedicar a mi hijo todos los días de su vida su vientre que era infértil lo dedicó para Dios y cuando se dedica por voto y por promesa a Dios hay un Dios que oye hay un Dios que es juez justo hay un Dios proveedor santo y glorioso hay un Dios que dice yo te cumplo tu promesa que tú estás haciendo pero tú me vas a cumplir tu voto también entonces esas madres dedicadas para para quedar en estados de embarazo y dicen voy a dedicar desde desde mi embarazo a este mi hijo yo me voy a educar yo voy a estar dedicada por las cosas de Dios para que cuando nazca mi bebé mi niño mi niña lo voy a dedicar y la voy a dedicar para la gloria de Dios cuantas madres han dedicado el fruto de ese vientre para el Dios eterno y esas madres dice aquí está mi hijo aquí está mi hija desde el vientre de su madre Jeremías fue llamado para ser apartado como profeta pero estos también eran príncipes de Judá y siendo príncipes de Judá venían de familias nobles que amaban a Dios ellos eran estudiantes de la escuela profética de Jeremías amaban a Yahvé a Jehová lo 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 estaban se estaban preparando para eso pero los toman y los llevan cautivos los llevan esclavos los llevan prisioneros los sacan de su contexto de vida normal sus amistades la familia su papá su mamá sus hermanos su comida su estilo su culto a Jehová y los colocan en un ambiente totalmente diferente joven y señorita que me escucha ya se va preparando su corazón me estoy dirigiendo a bachilleres de la república que van a acceder a cupos de las universidades estatales o privadas para ingresar van a dejar su casa su papá su mamá algunos están deseosos de partir a otra provincia o a la capital para decir yo me involucro con la educación pero ha comenzado desde su casa su fe está está sostenida en Cristo Jesús o se va de viaje por dejar la casa por tener oportunidad para hacer amistades o para entrarle a los vicios y al desorden como se pierden hijos cuando van hacia las universidades o centros de altos estudios eran creyentes mientras estaban en sus casas pero luego que se van pierden la fe se involucran con otros jóvenes con otras señoritas y ahora las noticias que tenemos es ya no están en la fe ya está en una taberna tomando aguardiente ya está en un bailadero bailando en una discoteca si está estudiando si pero ya no está en la fe ya tiene su cabellera larga porque ahora ya no le interesa manifestarse con la fe o viste en una forma desordenada o si es una mujer ya no tiene pudor para presentarse es una señorita que está estudiando si y que le dice a su padre y a su madre si estoy estudiando pero aprendiendo a estudiar está también aprendiendo a manejar vicios y desórdenes y eso no le hace bien para su vida pero también en medio de todo eso si se van también aquellos jóvenes y señoritas que al salir de su casa salen con las rodillas dobladas con la bendición de su padre y de su madre y de la iglesia que se los envía para que vayan y estudien y se preparen y cuando llegan allá no son impactados de las grandes universidades ni de los maestros que están en el materialismo no ellos saben que cuando han llegado allá es para darle la gloria la honra la alabanza y la adoración al Dios eterno ellos saben que su fe no se puede mover ellos recuerdan a sus maestros de escuela dominical ellos recuerdan a su maestro su pastor ellos recuerdan que en lo que empacan en sus maletas lo último que está allí aguardando entre sus libros entre su lapto entre sus en sus pertenencias llevan un libro sagrado llamada la palabra de Dios y en esa palabra se sostiene su fe y ellos dicen he llegado a esta universidad no me vine a pervertir ni a dañarme vine a prepararme porque Dios quiere que con mi profesión le dé la gloria y la honra a mi Dios voy a prepararme voy a estudiar voy a decir cuál es mi fe no negaré mi fe cuando me pregunten mis maestros y mis compañeros que fe tengo le voy a contestar que soy apostólico del nombre de Jesús que soy un joven que teme a Dios la señorita dice que soy una señorita que temo al Señor cuando me pregunten por qué te vistes como te vistes por qué piensas como piensas por qué no vas a los bailes de la universidad por qué no permites que te enamore por qué no sales de aquí o no sales para allá entonces el Dios contesta es que yo no vine a pervertirme vine a prepararme para servirle al Dios Todopoderoso y en medio de esa preparación las letras la intelectualidad la academia las lenguas la ciencia la tecnología todo se va formando parte de su rol de vida donde cuando se analiza ese joven y a esa señorita se lo sale a 10 veces mejores porque la calidad de vida y los valores siempre serán mejores que cualquier contenido de conocimiento porque una cosa es adquirir instrucción y conocimiento y otra es saber vivir delante de la presencia del Dios eterno alábelo y exáltelo y glorifique el nombre glorioso de Jesús la escuela de Jeremías produjo muchachos en quienes no haya tacha alguna pedía Nabucodonosor quiero que como consejeros quiero tener jóvenes que no tengan tacha alguna que nadie diga nada malo de ellos búscame búscame jefe de eunucos a muchachos de esos que han traído búscame los mejores que no haya tacha alguna en ellos que sean guapos elegantes finos en su manera de presentarse buen parecer que sean enseñados en toda sabiduría que sean enseñados en toda sabiduría y conocimiento que sean sabios en ciencia que tengan buen entendimiento para discernir y que sean idóneos para estar en los cargos que yo como rey se los voy a dar jóvenes y señoritas cristianos poned por favor el perfil de lo que se pide con los jóvenes muchachos y esto no viene gratis hay que hacerlo desde la casa queridos hijos permitirnos en la escuela de la familia a irlos educando no se enojen que Dios permita que tengan un papá y una mamá que valorando sus vidas tengamos que decirle bueno pronto levántese esa sociedad secular la cual usted quiere conquistar se lo necesita con horarios tempranos las empresas públicas privadas estatales a las cuales usted quiere servir lo necesitan que esté preparado que sea disciplinado usted señorita que sea disciplinada prepárate por eso aquí está el perfil que no tengas tacha que no te expulsen de los trabajos porque la tacha que te encontraron es indisciplinado la tacha que te encontraron es no es puntual la tacha que te encontraron es toma el trabajo y lo bota la tacha que te encontraron es es mentiroso dice una cosa y no la cumple la tacha ese es dentro de las fichas de trabajo es lo que cuestionan las empresas y dice muchas gracias te fuiste las empresas están solicitando y cuando ven los perfiles de los cristianos en primera instancia dice aquí hay una hoja de un joven que dice ser cristiano hay que contratarlo porque de esa escuela los que son buenos son buenos buenos son correctos son trabajadores son honestos son honestas son comprometidos comprometidas con el trabajo ellos han aprendido a hacer las cosas bien hechas eso están esperando hoy por hoy las empresas privadas y estatales cuentan con grandes cristianos jefes administradores de las empresas altos cargos ejecutivos dueños de empresas incluso unos cristianos y cristianas empresarios otros fieles a Dios son servidores en las iglesias locales son directivos de comités pero empresarios profesionales titulados sin sin grandezas y sin orgullos siempre sirviéndole al Dios eterno siempre buscando honrar el nombre del Dios glorioso porque porque no se encuentra tacha en ellos alabado sea el nombre de Jesús de buen parecer ese buen parecer del rostro de la señorita y del joven no es necesario que la señorita esté haciendo competencia con un mundo secular con señoritas y la forma y la manera de buscar parecerse a un mundo secular no estos jóvenes no buscaron parecerse a ellos al contrario llegaron la comida del rey era comida sustanciosa comida del rey el rey Nabucodonos dijo me les da esto muchachos para que estén bien parecidos estén guapos estén lúcidos en su pensamiento que coman de mi mesa pero ellos dijeron esta comida que el rey nos está dando primero lo están dando a Nebo al Dios de Babilonia las carnes asadas le están brindando la carne asada a los dioses paganos entonces estos cuatro muchachos se reúnen y dice no vamos a comer el asado nos gusta el asado porque nosotros venimos de Israel de asados nos gustan nuestros corderos asados nuestros bueyes asados todo pero mira le están dando las carnes asadas primero al paganismo idolátrico y luego que le hacen reverencia a la comida para los dioses paganos nos la están trayendo a nosotros es comida sacrificada a ídolos no comemos entonces viene este jefe y le dice comer dijeron señor sabe que nuestra fe es no comer de comidas que están dedicadas a los ídolos no podemos hacerlo sabe mejor denos de la comida de las hortalizas denos comida que no esté sacrificada ya déjenos comer así este hombre dice no el día que pase esto el rey se va a enojar porque los va a ver deteriorados entonces no, no dice no se preocupe señor le dice Daniel vamos a comer bien vamos a pensar bien le servimos a nuestro Dios no se preocupe cuando usted venga venga y compruebe que nosotros estaremos bien pasaron los diez días y los encontró robustos los encontró bien comidos bien vividos y bien entendidos lo llevó a que les examine después del tiempo que había pasado los años de formación los años que habían sido formados en que por favor fueron enseñados en toda sabiduría que quiere decir sabiduría saber vivir y saber obrar por eso les estoy diciendo hijos e hijas el saber vivir y el saber obrar viene desde la casa levántese vamos acompáñeme haga el aseo conmigo de su casa arregle su cuarto arregle sus libros vaya trabaje su ropa arregle la planche la organice la límpiela pinte su cuarto todo esto es el saber vivir venga prepare los alimentos conmigo hijo e hija porque porque aún cuando vayan hacia las universidades no hay papi no hay mami no está tu padre y tu madre para tenerte caliente la comidita no necesitas salir preparado desde la casa estudios y academia si mucho hay que estudiar en los doctorados en las ingenierías en las matemáticas en las facultades del pensamiento de la medicina de la psicología de todo hoy vivimos un siglo 21 cargado de conocimiento hay tanto conocimiento que ahora hay que aprender a manejar los contenidos hay mucho contenido hay que aprender a interpretar contenidos hay que aprender a estudiar y aquí lo tiene que sean sabios en ciencia no no quiero estudiar no quiero prepararme no señor hijos e hijas mientras tengas un padre y mientras tengas la oportunidad de educarte estudia no te reniegues con la educación y la formación vamos estudia prepárate si en tu casa no accedieron a títulos sé tú el que accedes y no por vanidad sino porque de alguna manera te comunica mejor calidad de vida y si eres cristiano aquí está la base de la fe de los cristianos hay que prepararte en ciencia hay que prepararte en ciencia vamos señorita la palabra del señor dice que el estudio es fatiga de la carne pero que te fatigues en el estudio y no hay la ociosidades que te fatigues estudiando academia preparándote cada día y no que pierdas el tiempo y estés pensando cosas obscenas y negativas utiliza tu dispositivo no para enredarte en problemas y en sentimentalismo que la biblia dice huye de las pasiones juveniles que los sistemas que tú tienes en tus manos tu dispositivo y tu orden de relaciones sociales y tus redes tus redes sean para aprender para conocer para entender mejor el mundo en el que vivimos y no para que te enredes en chismes murmuraciones enamoramientos pasiones y cosas vergonzosas que escondes en tu dispositivo que pierdes el tiempo no dedícate estudia prepárate para que cuando se te haga evaluación sobre tu vida cristiano y cristiana te hallen en los resultados de las evaluaciones 10 veces mejor que los otros porque mientras los otros se están enamorando tú estás estudiando mientras los otros andan por las calles libando y perdiendo el tiempo tú estás preparándote esta es la escuela de la formación de los cristianos dale la gloria a Dios sabios en ciencia de buen entendimiento una de las facultades que debemos tener es el el comprender el entender saber oír y saber contestar entender comprender hay una lucha dura y aquí están las señoritas primero que todo queridas señoritas y mamás que me escuchan es vergonzoso ver a una mamá y a una hija poniéndose de tú a tú mamás e hijas que estén aquí que les gusta la pelea mamá e hija que vergüenza no le da vergüenza es vergonzoso para una mamá de tú a tú con la hija la hija la invita a la pelea pues pégame no me digas que te dé duro pues dame verás que te saco y te doy un garrotazo insultos y le parece bonito esa mamá y a esa hija peleando los vecinos estamos oyendo lo que están peleando luego salen a la tarde vestiditas de evangélicas y con la biblia en la mano entonces los vecinos decimos ahí van las luchadoras a su culto nada ha pasado llévese este consejo es vergonzoso verlas peleando es vergonzoso ver a un papá peleando con sus hijos jóvenes de tú a tú es vergonzoso el hijo le invita al padre pues pégame vente vente qué vergüenza dónde están cayendo los solares por eso dice aquí se necesita jóvenes con entendimiento se necesita saber oír para saber contestar se necesita entender de qué estamos hablando nosotros yo hablo de mi parte pongo un tema en familia y con ustedes pero cuando no me he hecho entender yo veo que es difícil que me hayan comprendido por qué digo que es difícil porque me contesta de otra manera entonces digo no me hice entender para no faltar al respeto de que no me entendiste eso es faltar al respeto uno tiene que partir diciendo creo que yo no me hice entender para no herir a la otra persona porque decirle tú no me comprendes tú no me entiendes es decir que él ya o él no tiene capacidad de entendimiento entonces tenemos que partir de nosotros creo que no me estoy dando a entender con lo que te digo creo que lo que te dije no fui explícito en decírtelo discúlpame voy a usar otra manera a ver pero a veces pasa que ni usando una manera ni otra no vamos más adelante entonces lo que tenemos que hacer con sabiduría es salte del ambiente porque te van a dar duro salte de aquí porque estás mal parqueado evitar con permiso porque para pelea se necesita retador y contrincante si no hay contrincante no hay pelea pero nos gusta la mayoría pelear vente y te doy hablo de todo esto porque se necesita jóvenes con entendimientos futuras esposas con entendimiento futuros esposos de entendimiento futuros consejeros de administración pública y privada con entendimiento más claro mediadores de conflictos no que sean el problema sino que sean capaces de entender mejor el rol de la vida y eso le concede el Espíritu Santo de Dios quien levanta sus manos y dice amén así es así es gloria a Dios con entendimiento con la capacidad de comprender lo que están diciendo lo que se está diciendo de lo que estamos tratando eso es el entendimiento y luego idóneos para estar en el palacio del rey idóneos es por favor idóneos es capacidad de conocimiento y aptitudes para ejercer el cargo eso es idóneo que tiene conocimiento y que tiene capacidades para poder manejar el cargo se necesita ello idóneos idóneos para el cargo idóneos para la profesión algunos de los jóvenes señorita que me escuchan dicen yo quiero ser médico pero en todo lo que quiere ser médico uno le pregunta y en ese amor que tienes por la medicina primero que todo vives aseado en tu casa eres limpio en tu casa médico quiere ser un médico tiene que ser limpio y hay unas médicas que viven pero Dios mío hablo de a médicas candidatas dice quiero ser médica doctora y la doctora vive en un lugar que da pena verle dice yo voy a ser doctor pero miremosle al futuro doctor donde vive si vives en el desorden y en la suciedad no tienes perfil idóneo para ello tienes que amar el orden tienes que amar la limpieza la pureza ¿por qué? porque en la vida de ti estará que como médico todo tu lugar sea limpio por eso se esteriliza los lugares donde se van a hacer las cirugías y no se permite nada de contaminación porque corre el riesgo de la vida me explico saber vivir saber obrar luego quiero ser médico quiero ser quiero ser médica pero miras la sangre y sales corriendo te prueban como médico cuando ves los accidentes y todo te asusta entonces ¿cómo que vas a hacer? y otra cosa quiero ser médico pero son las carreras largas del conocimiento científico ¿qué estás haciendo para acercarte como idóneo? ¿en dónde la pasas ahora en tus dispositivos? ¿dónde? ¿dónde te la pasas? ¿tus nichos son los centros de investigación científica de la medicina? no el enredo del problema del conflicto del enamoramiento pierdes el tiempo no estás idóneo no es por allí lo que te gusta es que te llamen doctor doctora suena lindo pero eso son años de estudio esos idóneos es ser idóneo y me dirijo adolescentes y jóvenes y aquí mismo bachilleres de la república que en este momento y con esta enseñanza aquí a través de la mejora a esta sociedad pero tenemos que ir cumpliendo ese rol con el temor delante del Dios eterno así que para ser idóneos para estar en los puestos del rey se necesita estar preparados a estudiar a prepararnos y sabe como oír esto el principio de la sabiduría es el temor a Dios lo mejor de lo mejor es que apenas vamos estudiando estudiantes que están acá terminaste tu año te hiciste un ayuno de gratitud por eso delante de Dios principio es un nuevo año cuando vas a emprender el nuevo año sacas tiempo con un ayuno para para poner en la presencia de Dios ese nuevo año electivo estás en carrera universitaria terminas terminas un semestre y sacas tu tiempo para estar a solas con Dios para agradecerle por los conocimientos adquiridos de esa materia y pasaste esa materia ciencia conocimiento que lo está leyendo cuando se dice aquí los halló diez veces mejores no es una palabra de alegoría es que el rey los evaluó en las lenguas del caldeo antiguo ellos que eran hebreos aprendieron caldeo ellos que eran hebreos aprendieron escritura caldea ellos que eran hebreos aprendieron las ciencias del mundo caldeo antiguo eran calidad estudiosos en tres años se dedicaron a estudiar y estudiar y estudiar y sabes quien fue honrado aunque les cambiaron sus nombres sus nombres por naturaleza exaltaban al Dios eterno y eso no se cambia con nada eso no se cambia con nada a él sea siempre la gloria ananías ya ve es lleno de gracia mis a él quien ven como mi Dios Azarías el Señor es mi ayudador y Daniel mi juez es Dios eso no se cambia con nada cuando se presentaron delante del gran Nabucodonosor Nabucodonosor comenzó a evaluarlos con palabras desde su mundo de Babilonia primero se comunicó en su lenguaje el caldeo y ellos le contestaron él dijo excelente estos hebreos les consultó y les puso casos para que resuelvan y los consultó y los halló diez veces mejores que los otros competidores que estaban hechos para los puestos del rey y el rey dijo no estos estos aventajan diez veces más que los otros los otros me los sacan de aquí yo me quedo con estos cuatro estos cuatro son diez veces mejores escuchadme esto aquí en esta hora el poder del Espíritu Santo está tratando con muchachos señoritas y jóvenes dispuestos para servirle a Dios y la vida en la sociedad está esperando que llegues tú pero te necesitamos preparado 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 en el nombre glorioso del eterno Dios recuerdo recuerdo en este momento a mi maestro de griego antiguo de hebreo de arameo cuando en las clases le consultábamos a nuestro maestro le decíamos maestro porque usted maneja lenguas antiguas que incluso ya no están griego antiguo bíblico arameo y hebreo que ya no hay por qué lo hace y la respuesta de nuestro maestro fue esta cuando ustedes están jugando allá el deporte del vole yo estoy estudiando cuando ustedes estudiantes se la pasan hablando cualquier tema sin oficio yo estoy leyendo y haciendo análisis la diferencia es que cuando otros pierden el tiempo hay aquellos que no perdemos el tiempo y que cuando nos evalúan los que pierden el tiempo tienen bajas sus notas y los que hemos ganado el tiempo somos diez veces mejores hay poder en el nombre glorioso de Jesús esa es la diferencia para conocer hay que estar preparados el señor jesús como buen maestro ya en el nuevo testamento dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí esta mañana en el nombre glorioso de Jesús le he dado a conocer un tema histórico real hombres reales personajes reales de la historia del mundo que por servir a su Dios fueron diez veces mejores que los otros evaluados creo que en este día para padres de familia y también hijos e hijas el poder del espíritu santo del más grande de todos que es el señor Jesús ahora en el cristianismo él sigue formando grandes líderes él sigue formando grandes líderes Jesús es por oficio carpintero por conocimientos adquiridos en la sinagoga de capernaum doctor en las escrituras aquel doctor en las escrituras que es Jesús el Cristo es el fundador del cristianismo maestro en la palabra y él llamó a otro gran maestro Saulo de Tarso llamado San Pablo rabino doctor doctor en las escrituras si el fundador del cristianismo y su pensamiento es Jesús el Cristo el maestro el que estipuló la formación de la organización eclesiástica a través de sus trece cartas es San Pablo y es otro gran pensador del cristianismo tanto en el judaísmo y en el cristianismo se llama a los seguidores de esta fe los seguidores del libro se le llama de libro en el antiguo testamento a la Torah o la ley del pueblo de Israel y a usted y a mí también nos llaman los que cargamos el libro si nosotros llevamos en nuestras manos este libro es una biblioteca y representa instrucción y conocimiento que proviene de Dios este libro te hace sabio para la vida presente y te concede la vida eterna a través de Jesucristo este libro maravilloso nos enseña de la vida y obra de Jesús el Cristo el más grande de todos pues tomemos una decisión en esta hora en el nombre de Jesús cuantos queremos ratificar nuestra fe en el Dios de la Biblia póngase de pie en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a invitar a todos los adolescentes y jóvenes a que lleguen hacia el altar los que han terminado ya sus bachilleratos han sido graduados en estos días los que están en universidades centros de altos estudios en tecnologías yendo camino a la vida de profesión vete a los pies de Cristo y di yo ratifico yo no me voy a mover de la fe porque me pongo a leer libros no me voy a mover de la fe yo voy a seguir en esta fe y aunque estudiar significa bastante mucho hay que hay que sacrificarse no es nada fácil alcanzar formación y preparación pero Daniel Misael Ananías y Azarías nos dan el ejemplo vente acá de rodillas por favor busca el altar esos niños que están a ver escuela dominical ahí vienen los niños vente de rodillas y dedico mi corazón para ti Señor mi estudio para ti Señor no me voy a dejar confundir de nada Señor siguen viniendo mirelos ahí viene escuela dominical gloria a Dios porque sabes que si tú doblas tus rodillas y te pones en las manos de Dios vas a ser aliado diez veces mejor que los otros y no para vanidad sino porque el espíritu santo de Dios te va a ayudar te va a guardar a los pies de Cristo mi formación siguen llegando eso vamos avance por allí vienen otros miren unos pequeñitos dedicando su estudio su estudio en las manos de Dios su estudio su academia a los pies de Cristo ahí están a los pies de Cristo mi formación que sigan viniendo los Daniel los Misael los Asarías los Ananías y aunque te quieran cambiar el nombre no lo van a lograr porque tú tienes temor de Dios anímate querido niño dedícate a estudiar con tus padres ama la formación que papá y mamá te exigen ama esos maestros que te impulsamos para que te eduques ama aquellos maestros que te exigimos que te decimos no no te conformes tú das más tú das más tú puedes más tú no eres este pobre análisis que has escrito aquí tú eres capaz de hacer un mejor ensayo de hacer un mejor deber tú tienes la sabiduría del Dios eterno vamos trabaja mejor estudia mejor tú no llegaste para quedarte de bachiller las universidades te esperan con temor y temblor ya estoy casado ya estoy casada puedes seguir anímate prepárate y no para para hacer de ese estudio una forma de de desvincularte del servicio a Dios no al contrario para servirle mejor a Dios vamos animémonos lleguemos hacia nuestra vida profesional conquistemos ese título que el Señor quiere darnos por favor vamos animémonos lleguemos sirvamos mejor a Dios de esa manera aleluya levanta tus manos a él levante sus manos dígale padre eterno dios poderoso y santo eres muy grande señor eres muy grande diez veces mejores es un mensaje que invita señor a la reflexión de nunca movernos de la fe tuya señor diez veces mejores es la opinión de un mundo secular cuando evalúa a los de la fe y en este caso ahora los cristianos señor diez veces mejores es la calidad de vida a través del espíritu santo que tú operas en nosotros diez veces mejores para servir desde mi casa desde mi hogar a nuestros padres a nuestros hermanos diez veces mejores para poder producir una mejor sociedad señor donde vivimos diez veces mejores como buen testimonio en mi comunidad señor diez veces mejores con los dotes que da el poder del espíritu santo de dios o padre o padre te damos gracias o padre bendecimos los niños que están de rodillas en este altar dale sabiduría por favor conocimiento entendimiento despierta su amor por las letras por la ciencia el conocimiento por el estudio y la preparación que se animen que tú hagas un milagro en esta mañana que sus padres digan pastor el día que mi hijo dobló sus rodillas el entendimiento y la comprensión vino con ellos sobre mi hija sobre mi hijo oh los veo dedicados los veo preparados pero también tienen tiempo para servirle a dios lo hacen con amor con temor con temblor han logrado subir sus notas de calificaciones en su escuela en su colegio en su universidad les está yendo bien claro que tiene que irles bien porque el principio de la sabiduría es el temor al señor necesitamos padres que tengan reverencia por las cosas de dios que los animemos a la educación a nuestros hijos necesitamos ser padres que seamos comprensivos con ellos para poder permitirnos afianzar su educación trabajar y luchar por mejor calidad de vida para ellos que nosotros seamos maestros desde la casa con temor a dios y que el señor nos bendiga nuestra casa pero que nunca nunca nos apartemos del dios eterno al cual sirvamos todos los doctorados del mundo son barro ante la sublimidad el esfuerzo y trabajo de nuestros padres todos los doctorados del mundo no tienen significado si primero no honran a dios todos los doctorados del mundo son puestos de rodillas en la presencia del señor nuestras profesiones y nuestra vida de formación a los pies de cristo para servirle mejor al señor con lo que somos y con lo que el señor nos ha concedido padre eterno gracias por esta mañana y por este tema diez veces mejores te recibimos en nuestro corazón señor y toda la sabiduría el conocimiento y la inteligencia provienen de ti en el nombre de jesús amén